Esta, es una historia donde un sujeto llamado Son Goku, cayó hace 10 años en el reino de Camelot, donde unos meses después el Saiyajin, se enamoró de una maga llamada Merlin que es el pecado de la cula. 10 años tuvo que esperar Merlin para que Goku regresara, pero no vino para irse, vino para quedarse pero esta vez, para siempre y proteger a toda costa a su querida Merlin, Goku se unió a los 7 pecadores, pero el sello de 3000 años se ha roto y salieron de ahí unos seres demoníacos de élite, ¿será capaz Goku de proteger a Merlin y derrotar a los 10 mandamientos o acaso es que este mismo morirá junto a los 7 pecados capitales? Gracias. Gracias. En el reino de Camelot, se podía ver a Goku y a Galand mirándose fijamente. ¿Un Saiyajin? ¿Qué raza es esa? Preguntó Galand muy confundido. Eso, no te importará nada. Dijo el Saiyajin lanzándole un fuerte golpe a Galand así este mismo bota sangre. Maldito como te atreves. Dijo Galand agarrándose su estómago para luego lanzar dos golpes, con su digamos con su os, pero el Saiyajin solo lo esquivó. Dijo Goku elevando más su poder. ¿Qué es lo que hace? Pero no importa, lo dijo Galand lanzando su os hacia Goku, pero este mismo lo detiene con dos manos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya detenido mi arma? Dijo Galand sorprendido. Pero el Saiyajin a gran velocidad le encesta un fuerte golpe en el estómago que lo hizo mandar a volar, pero en eso el Saiyajin se teletransporta hacia el mandamiento para luego lanzarle una patada en la espalda que lo hizo mandar unos metros hacia el aire, pero Goku nuevamente se teletransporta hacia Galand para en eso lanzarle un golpe con sus dos manos. Así Galand cae al suelo del lugar. Se escuchó una explosión que generó una cortina de humo y un pequeño cráter en el lugar. Vamos levantante no he terminado contigo aún, dijo Goku a un costado del cráter donde está Galand. En eso el mandamiento se levanta lentamente y dice. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que yo, Galand del mandamiento de la verdad, haya sido derrotado por un simple humano oro? Esto último dijo el mandamiento activando su habilidad que no me acuerdo el nombre. ¿Qué es eso? Dijo el azabache, pero en eso recibe un fuerte golpe que lo mandó hacia unas casas. En eso el Saiyajin dice. Me la pagarás maldito demonio, dijo Goku elevando un poco más su poder, pero en eso dice. Dijo el Saiyajin cargando su Kamea. Galand, ¿qué es lo que va a hacer? Esto te enseñará a respetar a la mujer que amo, dijo Goku para en eso teletransportándose muy cerca de Galand. Recuerda esto, soy el octavo pecado capital. Jajajajaja, dijo el Saiyajin, para así darle casi de lleno su Kamea a Galand. Así este mismo sale disparado muy, pero muy lejos que ni siquiera se oyó la explosión. Nota. Mientras Goku y Galand peleaban, Hauser, Grimor y Hiltunder estaban salvando un pueblo de un demonio rojo y de un demonio gris. Y también los caballeros ya mencionados miran que Hendrickson aún seguía con vida, y este le dice a Grimor, que Dreyfus sigue con vida y pues todo lo que pasa como en el anime. Con Meliodas y los demás. Este se había despertado en una cama. Señor Meliodas, dijo la peli gris. Hola Elizabeth, lo dijo el rubio tocando sus pechos de la peli gris. En eso la peli gris se lanza contra Meliodas y dice. No se que haría, que si no hubieras abierto sus ojos, Sniff, tuve tanto miedo, Sniff, dijo Elizabeth llorando. Ya deja de llorar, oye por cierto donde estamos y a donde se fueron los demás. Dijo el rubio. No te preocupes, es el castillo del rey de Camelot, y los otros están, solo diría Elizabeth. En otro lugar. Lo lamento Merlin, Sniff, siempre soy yo al que tienes que proteger, y hoy no fui capaz de protegerte, mi maestro estará decepcionado de mi, Sniff, 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 dijo Arturo lamentándose y llorando, y a un costado de Merlin convertida en piedra. Un hombre no puede llorar para siempre su majestad, estoy seguro que mi superior diría eso, dijo Slayder. Hasta aquí pasaría como en el anime original, solo que Gouter no manipuló la memoria de Galán, solo dijo que Goku lo había derrotado, hasta cuando Merlin aparece, pero en forma de su tesoro sagrado, espero me hayan entendido. ¿Dónde está Goku? Preguntó Merlin. Está allá afuera, respondió Arturo. Gracias, dijo la maga para en eso flotar en su forma de su tesoro sagrado hacia la puerta. Con Goku. Este se encontraba caminando lentamente hacia un lugar, para en eso caer al suelo arrodillado. Sniff, Sniff, dijo el Saiyajin llorando para luego decir. No, no pude protegerla, Sniff, no pude hacerlo, soy un fiasco, siempre pasa esto con mis seres queridos, pasó en el torneo del poder y ahora con Merlin, cargo la culpa en mi corazón, por mi culpa Merlin está convertida en piedra, Sniff, 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 dijo Goku llorando y arrodillado, pero en eso escucha una voz muy familiar para él. No te culpes mi amor, diría Merlin. Mer. Merlin, ¿cómo sigues con vida? ¿Y por qué te ves así? Dijo Goku con unas lágrimas para en eso levantarse. Transferí mi alma hacia mi tesoro sagrado, pero oye mi amor no te eches la culpa si, dijo Merlin. Pero si lo es, mira cómo estás, no puedo ni siquiera verte bien, ni siquiera podremos dormir juntos como a mí me gusta, dijo Goku cabizbaja. Tranquilo, ya descubriré, la manera de volver a mi forma de antes y tú me ayudarás, dijo Merlin. En eso el Saiyajin levanta la cabeza y dice. Claro que si te ayudaré, a liberarte de ese hechizo, para poder dormir como a mí me gusta jeje, dijo el Saiyajin. Bueno, por ahora cambie esa carita mi amor, y pasemos adentro, que hablaremos entre todos, decía Merlin. Así Merlin y Goku entraron adentro del lugar, donde se encontraban Meliodas y los demás. Maestro. Habló Arturo. Así que derrotases a Galant ¿verdad? Diría el rubio. Sí, derroté a ese maldito, espero que esté muerto, dijo el Saiyajin un poco serio. Bueno, como verán según Galant los demonios derivan del poder del rey demonio, si algo puede desafiar los eses Goku y las razas de la diosa pero, Galant nos derrotó fácilmente, solo el único que pudo contra él fue Goku, dijo Merlin. Si no fuera por ti, estaríamos muertos, dijo Meliodas. Fue un placer derrotar a ese demonio, diría el Saiyajin. Pero hay 10 monstruos como esos, dijo Slayer. No te preocupes, que todavía no he mostrado mi límite de poder, dijo el Saiyajin con una sonrisa de lado. No podemos estar siempre pendiente de mi Goku, debemos desarrollar una estrategia, dijo la maga. Oh, también incrementar más sus poderes, no lo crees, habló el Saiyajin. Tienes mucha razón, diría la maga. Más poder para mí, ¿dónde firmo? Decía Hulk. Así que resumamos los niveles de todos, primero la raza del equipo, el poder del capitán es de 3370, el de Diana 3250, el de Gouter 3100, mi nivel de poder es 4770, el de King es 4192, y el de Van es 3220, el poder de 6 de los 8 pecados capitales, es 21840, decía Merlin. Si el de Galán es 26000 con su poder mágico mermado, los otros son tan fuertes como él, su poder total debe ser más de 260.000, cuando adquieran por completo sus poderes mágicos, deberá ser mayor a 300.000, además de invocar demonios altos y de bajo rango, el escenario es muy peligroso para nosotros, pero menos para Goku, o eso creo, dijo otra vez la peli negra. Entonces ustedes necesitarán más poder para vencerlos. Preguntó Goku. Si tienes razón, diría el rubio. Además princesa Elizabeth, Arturo es imperativo que sus poderes mágicos despierten, dijo Merlin. Me estás subestimando, que no fui capaz de proteger a mi gente, ni a los caballeros sacros tampoco, dijo Arturo cabizbaja. En eso Goku pone una mano en su hombro de Arturo y dice. Tranquilo Arturo, sé que algún día serás muy fuerte, aprenderás a controlar tu poder mágico como yo lo hice con la magia, que me enseñó mi amada Merlin, dijo Goku para eso fusionar el ki y la magia en su palma de su mano. Emana un poder increíble, en esa esfera que creastes, dijo el rubio. Yo ayudaré en lo que sea, les aseguro que lo haré, dijo la peli gris. Me gusta esa mirada, hay una clave más, no hay que olvidarla, es momento de buscar a ese hombre, diría Merlin. El pecado del orgullo, el séptimo exiliado, el león indomable, Escanor, dijo Meliodas. En eso el Saiyajin pone una cara pasaría. ¿Qué pasa Goku? Preguntó Merlin. Nada olvídalo, iré a tomar un poco de aire afuera, dijo Goku para en eso salir del lugar. ¿Te refieres al séptimo pecado? Preguntó Elizabeth. Bueno ya, no podemos quedarnos aquí sentados, dijo el rubio. Hulk. Ya entendí, si elevo mi poder a un millón los derrotaré más fácilmente. Meliodas. Sí, si lo que digas cerdito, deberíamos decirle todo a Diana debería saberlo también. Hasta aquí pasaría como en el anime, pero mientras todo eso pasaba. Con Goku. Este se encontraba en un risco de una montaña mirando el cielo. Escanor, no te odio, ni tampoco tengo celos, pero si te atreves a coquetearle o tratar de enamorar a Merlin, no me queda de otra que. Goku sería interrumpido. Oye Goku pasa algo? Preguntó la maga atrás de él. En eso el mencionado voltea y dice. No, no pasa nada Merlin ve con los demás, solo estoy un poco cansado por la batalla que tuve jeje. Esto último lo dijo Goku con su típica sonrisa. Está bien, solo dijo la maga, para en eso irse. Debo meditar un poco, mi maestra me dijo que es bueno hacerlo, cada después de una batalla, dijo el Saiyajin para en eso ponerse en pose de meditación. Continuará. Espero les haya gustado el capítulo 5, dejaré un comentario para saludar en el siguiente capítulo, sin más que decir. Adiós.